Un par de sicarios llegaron hasta un negocio dedicado a la venta de bebidas embriagantes para quitarle la vida a balazos a una mujer de oficio mesera en la colonia Playón Sur de Minatitlán. Este hecho sucedió alrededor de las 18.30 horas de este jueves sobre la calle Venustiano Carranza, donde la fémina identificada como Karina N. falleció tras recibir por lo menos cinco impactos de arma de fuego. En el lugar del crimen, agentes de la SSP y policías municipales desplegaron un intenso operativo, además de que acordonaron gran parte de la conocida zona de tolerancia de este municipio. Una familia que viajaba en una camioneta se llevó tremendo susto al desplazarse sobre la carretera federal en el tramo Latinaja-Córdoba, cuando una llanta de un remolque donde era transportado ganado se chispó y fue a impactarse de lleno contra la unidad donde viajaban estas personas. El accidente se registró sobre el asfalto federal con dirección a Latinaja, pero a la altura del kilómetro 40 se reportaba a la policía federal que una llanta que se le salió a un remolque que transportaba ganado fue a pegar a una camioneta donde viajaba una familia. El cadáver del joven de aproximadamente 25 años de edad, localizado asesinado a balazos en un camino vecinal de Elato, congregación de Acayucan, fue enviado finalmente a la fosa común luego de que nadie acudiera a reclamarla. Como se informó de manera puntual, el hallazgo se registró a las 16 horas de este martes sobre la terracería Acayucan Elato, cerca de la gravera. La víctima, quien vestía pantalón color negro y sudadera, estaba con las manos atadas y presentaba varios impactos de bala. Un obrero que laboraba en la introducción de red de drenaje en Santa Rosa de Amapan, en el municipio de Sayula de Alemán, resultó herido tras caerle una luz de tierra y quedar sepultado por algunos segundos. Por fortuna fue rescatado por sus propios compañeros y posteriormente fue trasladado a una clínica por protección civil. Cerca de las 10 horas, autoridades de rescate y preventivas fueron alertadas sobre este accidente. Un trabajador sindicalizado del Ayuntamiento de Las Chuapas sufrió un accidente la mañana de este jueves cuando realizaba algunas reparaciones en un poste de energía eléctrica en la colonia El Encanto, en donde se realizan obras de tendido eléctrico. Al parecer, el poste en donde estaba colgado y amarrado sufrió una fractura interna, por lo que al ser movido por él cayó unos cuatro metros sobre un terreno. El hombre habría sufrido una fractura del brazo derecho. Elementos de la Policía Naval aseguraron una toma clandestina de combustible en la congregación acayuqueña de Corral Nuevo. Fuentes policíacas indican que el aseguramiento se registró cuando elementos policíacos realizaban funciones de disuasión y prevención del delito mediante patrullaje. Al pasar por las inmediaciones de un rancho en la localidad citada, percibieron un olor a hidrocarburo, motivo por el cual detuvieron la marcha. Iniciaron una inspección en los alrededores hasta que localizaron una excavación abierta y en su interior un artefacto soldado al poliducto, que se presume pudiera ser utilizado para la extracción ilícita de hidrocarburo. Un hombre que laboraba como vigilante fue asesinado este jueves en calles de fraccionamiento Costa de Oro luego de que fuera increpado por sujetos que quisieron asaltarlo. El violento asalto que terminó en tragedia ocurrió en la esquina de las calles Salomón y Cornuda, por donde el agraviado caminaba tranquilamente luego de terminar su jornada laboral. Testigos afirmaron que un par de sujetos le salieron al paso con un arma de fuego en mano y lo obligaron a entregar la mochila que llevaba consigo, pero el agraviado opuso resistencia. Fue así que forcejeó con el que llevaba la pistola y este jaló del catillo, dándole el impacto en la cabeza. Una camioneta de la industria Franzol de la empresa Aravela que había sido robada a un vecino de Huellapan de Ocampo fue localizada abandonada en el municipio de Isla. Julio N., de 27 años de edad, vecino de Huellapan, circulaba sobre la calle principal de la comunidad Totoloche cuando dos individuos a bordo de una motocicleta se le emparejaron y a punta de pistola la despojaron de la camioneta Ram 700 modelo 2017. Un sujeto que permanecía prófugo de la justicia, que lo buscaban por presuntamente haber abusado sexualmente de una mujer el año pasado, fue capturado y ya se encuentra formalmente preso. La Fiscalía General del Estado dio a conocer sobre la detención de Tomás N., quien ya fue presentado ante las autoridades judiciales que lo reclamaban para que respondiera conforme a derecho. Se dio a conocer que este sujeto presuntamente violó a una víctima el pasado mes de agosto de 2018 en calles de Boca del Río. Una mujer de 55 años de edad fue localizada sin vida en el interior de su vivienda, asentada en las inmediaciones de la colonia Obrero Moctezuma, lo que generó una inmediata movilización de cuerpos policiales como de rescate. La mujer en vida respondía al nombre de Alicia N., misma que fue identificada por sus familiares en el lugar de los hechos. De acuerdo al reporte policial, alrededor de las 10 horas de este jueves, lugareños alertaron a las autoridades policíacas de fuertes olores fétidos que emanaban de un domicilio, por lo que al arribar e ingresar observaron a la fémina en estado de putrefacción. Confirmaron que el cuerpo llevaba alrededor de tres días sin vida y no presentaba signos visibles de huellas de violencia. Imagen del Golfo.